Tierra Canela Tus diosas de cumbia He vivido ilusionada por enamorarme Y porque en ellas como tú perdí toda la esperanza en el amor Ya no creo en tus promesas ni cuentos de nadie Lo di todo por amor y me dañaste el corazón Y perdóname cupido por lo que voy a decir El que se enamora pierde, el que se enamora pierde Siempre en el mundo llorando, tocando, sufriendo Quiero ser el ganador en el amor, pero termino sufriendo Siempre en el mundo llorando, tocando, sufriendo Y es verdad lo que se dice por ahí Te enamoras y serás una infeliz El que se enamora pierde El que se enamora pierde y eso lo atendí de ti Tierra Canela He vivido ilusionada por enamorarme Y porque en ellas como tú perdí toda la esperanza en el amor Y perdóname cupido por lo que voy a decir El que se enamora pierde, el que se enamora pierde Siempre en el mundo llorando, tocando, sufriendo Quiero ser el ganador en el amor, pero termina sufriendo el corazón Siempre en el mundo llorando, tocando, sufriendo Y es verdad lo que se dice por ahí Te enamoras y serás una infeliz El que se enamora pierde El que se enamora pierde y eso lo atendí de ti Siempre termino llorando, tocando, sufriendo Pero ser el ganador en el amor, pero termina sufriendo el corazón Siempre termino llorando, tocando, sufriendo Y es verdad lo que se dice por ahí Te enamoras y serás una infeliz El que se enamora pierde El que se enamora pierde y eso lo atendí de ti Con la lírica de Alberto Reina El que se enamora pierde El que se enamora pierde y eso lo atendí de ti